Que no me deseaba como mujer, y creo que ese fue para mí uno de los momentos tour de todo el proceso. Lo siento, pero se ha dado así y te lo quería explicar para que estuvieras en la misma página conmigo. Por si acaso... Persona que tú amas con locura, te dice que no te deseas como mujer, se te cae el mundo. Desde que Tony Costa entró a la casa de los famosos, ha revelado muchísimas cosas que sucedieron cuando estaba con la presentadora, Adamari López. Y esta vez diría el por qué hubo una separación con su pareja. Que lo llevó a irse por otro camino, que lo llevó a tomar esa decisión. Si quieres enterarte, quédate conmigo hasta el final del video. Al parecer, todo llegó a su final debido a Laia, porque la pequeña dormía entre ellos desde que nació. Es decir, que los famosos no contaban con esa privacidad que una pareja necesita. El bailarín afirmó que hay cosas básicas y esperaba que a Laia en algún momento buscara tener un cuarto propio donde ella pudiera dormir. Y luego de casi un año, Tony comenta que todo se debió a esto, por lo que empezó a sentirse más distante en su relación con la actriz, antes de dar por terminada la relación. Tony decidió hablar y soltar lo que tenía guardado por más de un año y afirmó que esto era lo que estaba poco a poco afectando su relación hasta acabar con ella. Claro que él no está señalando a su hija, pero se refiere a que en una pareja esas cosas no deberían pasar porque debe haber una privacidad. El bailarín expresó que empezaron colocando como que una cunita allí en la cama, después llegaron a poner una propia cuna. Esta cunita estaba ubicada al lado de Tony porque él era el que le daba todos los biberones de la madrugada. Luego de ahí ya tocaba pasarla a una cuna que estaba en otro cuarto y eso nunca llegó a suceder. Entonces ya después de grande se quedó con ellos en medio de la cama. Hasta la fecha, Laia ya tiene 7 años y continúa durmiendo con su mamá. Pero él desea que en un futuro, pues la pequeña pida un espacio personal y cree que no falta mucho para que eso suceda. Ya que alguna vez lo ha hecho cuando él ha ido a casa y a Damari ha estado de viaje, el bailarín está 100% seguro de que dormir todos juntos poco a poco va separando a la pareja. Laura Bozzo lo que mencionó es que eso es algo malísimo para unos esposos y que además es una situación bastante compleja para los hijos. A esto Tony Costa destacó que él sabía que no era lo más adecuado y dijo que en su momento tanto él como a Damari pues acudieron por ayuda profesional. Algo que no pudo negar es que sí era bonito dormir con su hija, pero eso no quitaba el hecho de que cada quien necesitaba su espacio. Ambos empezaron su relación en el 2011 y hasta ese momento habían permanecido inseparables. Sin embargo, a pesar de la notable tristeza que expresó la conductora cuando mencionó que ya no seguiría con el papá de su hija, se dijo decidida a priorizar a su hija antes que otra cosa. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Te dejaré un enlace para que vayas a otros de nuestros videos y no te pierdas del contenido que traemos de los famosos para ti. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.